Pues amigos, vamos a cambiar de tema radicalmente porque nos han llamado muchísima gente para hablarles del juicio del año, del juicio entre Johnny Depp y su mujer. Para hablar de este juicio pues tenemos al otro lado de Sky, a nuestro compañero de Hola, concretamente a Romel Martínez. ¿Cómo estás? Romel Martínez, déjame que te presente, periodista especialista en comunicación y además coordinador de la revista Hola en Hispanoamérica, también coordinador de prensa y relaciones públicas de Benevisión Producciones en Estados Unidos, publicista de personalidades como William Levy, etc. Buenas noches Romel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches Jesús, mucho gusto, qué gusto saludarte, gracias por esa presentación, pero debo aclarar que soy colaborador de la revista Hola con ustedes, con España desde hace 30 años y ciertamente sí hago mis historias desde acá, desde Estados Unidos y diferentes lados de América para Hola, pero no soy el coordinador, soy un colaborador de ellos desde hace muchísimos años. Pues eso que me han apuntado más la chuleta. Claro, 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 pero no, muchísimas gracias por la oportunidad de que me das de estar con ustedes y hablarles de esta situación tan delicada, tan triste para, yo creo que para la humanidad, porque estamos viendo la destrucción pues de un matrimonio que terminó pues en juicio y tristemente hay personas que se sienten identificadas con la situación porque está... Pero Romel, ponnos el público aquí en España que no está siguiendo mucho el juicio, algunos sí, ponnos un poco en situación, ¿cuál es el núcleo del conflicto de lo que ha pasado entre Johnny Deeds y su exesposa? Bueno, ellos estuvieron casados cerca de dos años, no llegaron a cumplir dos años y parte del divorcio fue porque ella lo acusó a él de violencia doméstica y no solamente eso, ella se puso el sombrerito de víctima y escribió un artículo en un periódico que se llama The Washington Post donde denunciaba el tema del abuso del hombre contra la mujer, de que ella es víctima, que todas esas cosas. Entonces la imagen de Johnny Deeds se vio lastimada y evidentemente pues perdió muchísimos trabajos. Ya sabes que la franquicia de Piratas del Caribe, una película esta extraordinaria que el protagonizó, ha recaudado cerca de 4 mil millones de dólares y tras estas denuncias de Amber Heard se le contó esa posibilidad de seguir llevando a cabo estas secuelas de películas, no solamente esas. Pero bueno, el punto es que él la demandó por dictamación por ese artículo donde lo presenta a él de alguna manera como un abusador y como una persona violenta que la maltrató. Pero este juicio ya lleva seis semanas, él la está demandando por 50 millones de dólares, ya lleva seis semanas, ya mañana termina la parte final del juicio y poco a poco en estas seis semanas hemos ido descubriendo que por lo menos en la opinión pública acá en los Estados Unidos lo que hemos sabido es que ha sido Johnny Deeds una víctima más bien de esta persona que comparándose en el tema del abuso doméstico lo ha presentado como un monstruo y poco se ha ido descubriendo las mentiras que ha dicho la joven, la actriz. Porque, Romen, ahí la opinión pública de Estados Unidos, ¿a quién está apoyando? ¿A Johnny Deeds o a su exmujer? O Johnny Deeds está siendo, como pasa aquí en España, por ejemplo, con la ministra que tenemos de Igualdad, con la señora Irene Montero, aunque la denuncia sea falsa, ella ya te condena directamente. ¿Ahí está pasando lo mismo o la opinión pública se está revelando contra esta injuria, presunta injuria de las mujeres de Johnny Deeds? Mira, la opinión pública está completamente revelada contra esta supuesta injuria. Lo que pasa es que no sabemos lo que va a dictaminar el jurado y el juez, porque ya sabes que hay como una agenda política de que, tristemente, los hombres tienen las de perder ante un juicio cuando una mujer levanta una denuncia porque le creen, no sé por qué razón, le creen siempre a la mujer, cuando ciertamente todos somos iguales, pues si una mujer le da un puñetazo a un hombre, el violentado es el hombre. Y hasta ahora, la única evidencia que se ha presentado es que ella le ha pegado a él y ella no ha podido mostrar todavía ninguna evidencia de que él le pegó a ella. Más, sin embargo, ella tiene un juicio, está investigada en Australia por percurio, por una situación que pasó en Australia, que llevó unos perros y obligó a una de sus asistentes a decir que ella no estaba informada de que para entrar esos animales a Australia tenía que tener ciertas condiciones, ciertas vacunas. Y se descubrió la mentira y entonces ella está investigada por percurio, porque dio testimonio falso en Australia. También ella tiene varias denuncias porque ella estaba casada antes con una mujer y cuando tenía su relación con esta mujer, que era una fotógrafa, también tuvo que interrugir la policía en varias oportunidades porque ella le pegaba a su pareja, que era otra mujer. O sea que la violenta, en este caso, es la exmujer de Johnny Depp, la que está siendo acusada por otras parejas e incluso la agredió a Johnny Depp, ¿no? Exactamente. Bueno, por lo menos el récord lo tiene ella. Él no tiene ningún récord de que le haya pegado a ninguna de sus parejas. De hecho, fíjate cómo ayer, precisamente, una exnovia de él, la modelo Kay Moss, en el testimonio de esta Amber Heard, dijo que Johnny Depp había empujado por las escaleras a su novia de entonces, en los años 90, a Kay Moss. Entonces vino Kay Moss, citaron a Kay Moss a declarar porque esta mujer la involucró. Y la involucró como para justificar que ella le dio un puñetazo a Johnny Depp mientras ella estaba discutiendo con él y que ella pensaba que la iba a empujar a su hermana por las escaleras como empujó a Kay Moss. Y Kay Moss, ayer, en testimonio frente a la jueza, dijo que eso no era verdad, que nunca ocurrió, que más bien, cuando ella era novia de Johnny Depp, sí ocurrió un problema en Jamaica, que ella se resbaló, se cayó, y más bien ella dice, él lo que hizo fue venir a ayudarme, porque estaba lloviendo, yo me caí, y él lo que hizo fue recogerme y buscar atención médica para atenderme. Pero fíjate cómo ella, para justificar el puñetazo que le dio a Johnny Depp, dijo que ella se acortó cuando él tiró a Kay Moss por las escaleras. Y era mentira. Pues, Robert Martínez, seguiremos hablando de este tema, porque es un tema de máxima actualidad, y darte las gracias por haber estado aquí en El Mundo a Rojo. Un fuerte abrazo. Fantástico, igual, saludos.